Soy el único que lo violentan que hablen en neutro Especialmente los nenes criados a Disney y Nickelodeon Por ejemplo, columpio, nevera, cojín, emparedado Decirle, sanguchito de miga, ¿qué te cuesta? Unas ganas de darle un cachetazo, ahí un socotroco, ¡habla bien! Cobija, colina, cremallera, calcetines, Disney, media pila No te das cuenta que te estás buscando para el ojete Son la generación que nos queda Y el que más odio, palomitas de maíz No, 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 no Pochoclos, pochoclos No, 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 no